y hola qué tal hoy les traigo mi segundo vídeo sobre el free fight ojalá y esta vez pueda ganar y que no me maten por favor por favor ok aquí es mi lugar de buena suerte para que pueda caer si les gusta el vídeo pongan like y sus y suscriban se perdón quedando medio es que estoy un poco enfermo y ahora hay un nuevo ahí a dos tres y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, por favor! ¡Yú, me ganó! ¿Vamos a darle like? Bueno, espero que les haya gustado este video Denle like y suscríbanse Bye